Tlaloc y su culto Tlaloc Está prácticamente en cualquier lugar del lado llamada Mesoamérica. Claro, dependiendo del idioma de cada cultura recibió un nombre diferente. Entre Mayas Chac, en la actual zona oaxaqueña, Cossijo, y entre Nahuas, Tlaloc. El nombre por el que más se le conoce. Pero ¿por qué su culto era tan extendido? Es muy fácil de entender. En sus creencias, Tlaloc junto con Chalchitlicue daban el agua. Y sin agua no puede haber vida. Así de simple. Por ello, todas estas culturas tenían alguna divinidad que buscaba encarnar esta agua vital. Y bueno, si analizamos el nombre de Tlaloc, el más famoso, se compone de las palabras Tlali o tierra. Y Ok, la contracción de Okli, que significa licor. Así, Tlaloc significa licor de la tierra. Es el licor que da la vida. Simbólicamente el agua de Tlaloc da. Es el esperma que fecunda la tierra. Explotando con ello la vida, las cosechas, los frutos de los que se alimentan humanos y demás animales. Y si bien lo asociaban obviamente con las nubes, muchas culturas creían que habitaba principalmente en las montañas. Pues por ejemplo, Sagún escribió que ellos creían que de los cerros brotaban ríos. Y que las montañas en parte estaban huecas. Y que dentro de ellas había agua, que si se desbordaba podía inundar la tierra. La gente de aquí de Nueva España, los ancianos decían. Estos ríos vienen de allá. De allá parten hacia acá, de Tlalocan. Porque son de propiedad. Porque salen de ella. De la diosa llamada Chalchitlicue. Y decían que los cerros tienen naturaleza oculta. Solo por encima son de tierra. Son de piedra. Pero son como ollas. Como cajas están llenas de agua. Que allá está. Si en algún momento se quisiera romper la pared del cerro. Se cubriría el mundo de agua. Así las montañas las ligaban con Tlaloc de forma especial. Pues recordemos que Tlaloc se creía regía el Tlalocan. El lugar lleno de verdor y abundancia a donde iban los que morían ahogados. Por un rayo o por enfermedades generadas por líquidos. Y por ejemplo, hay quienes refieren que en murales de Teotihuacán. Existen montañas que representaban ese Tlalocan. Como esta. Siendo que también entre muchas culturas. Hacían peregrinaciones a determinadas montañas. Precisamente para pedir agua en ciertas épocas del año. Costumbre que hoy en día existe. Aunque claro, tuvo una mezcla con el europeo para sobrevivir. Tenían un recuerdo de sus pedimentos de lluvias yendo a montañas en la actual celebración de la Santa Cruz. Ceremonia que hoy en día es mejor recordada como el Día de los Albañiles. Sin embargo, su contexto prehispánico hacía referencia a dejar ofrendas en las montañas para pedir a Tlaloc lluvias para cosechar. Pero con el sincretismo, esas ofrendas fueron sustituidas con poner cruces ahora cristianas en la punta de cerros y montañas. Y una de las peregrinaciones más famosas en aquellas épocas, tenía que ver con que los tlatuanis de la Triple Alianza y de otros señoríos cercanos a este monte, iban específicamente a pedir lluvias. Y en ese lugar específico, era un monte. Que hoy es llamado precisamente como la Divinidad del Agua. El llamado Monte Tlaloc. Este es el producto de la actividad volcánica. Debido a que la hoy llamada República Mexicana, la atraviesa el denominado Eje Volcánico Transversal. El cual atraviesa el territorio de Poniente a Oriente. Y dentro de ese Eje Volcánico, tenemos a volcanes famosos como el Nevado de Colima. El Paricutín. El Nevado de Toluca. El Chitle. El Popocatépetl. El Isla Síhuatl. El Pico de Eruciaba. La Malinche. Entre muchos más. Este Eje Volcánico Transversal surgió de la corteza terrestre hace 23 millones de años. Y la llamada quinta etapa de su formación, se inició hace 5 millones de años. Etapa esta donde brotaron la Sierra Nevada y la Sierra de Río Frío. Esta última más temprana, con 1.7 millones de años de antigüedad. Donde localizamos los montes Tlaloc y Telapón. Pero en cuanto a las creencias prehispánicas. Llegaban a referir que este lugar representaba el Tlalocan. El lugar idílico gobernado por Tlaloc. Y claro, su historia es muy conocida. Porque en la época mexica. Por lo menos ya desde el gobierno del Tlatuán y Nezahualcóyos de Texcoco. Y ya en la llegada española. Hacían supuestos sacrificios en lo alto de este monte. Sin embargo, este lugar, como un lugar de culto. Conforme a la evidencia encontrada. Se remonta más atrás de los mexicas. Los cuales si bien habrían hecho el basamento cuyos restos vemos hoy. Existe evidencia encontrada no solo en lo alto del monte. Sino en las laderas del mismo. Perteneciente a la época teotihuacana. La tolteca. Y claro, la más reciente, la mexica. Siendo que como pasaba en muchas ocasiones. Los lugares de culto simplemente eran reutilizados por las nuevas culturas. Y en el caso de los mexicas. Estos reutilizaron ese lugar. Que tenía una antigüedad de muchos cientos de años antes que ellos. Este monte ha recibido varios nombres. Sobre todo en la historia más reciente. Por ejemplo, en el idioma náhuatl. Tenemos el Tlalocatépetl. O cerro de Tlaloc. Pollo Altecatl. Que algunos traducen como el que habita entre las nieblas. Asimismo otros como Poyaucán. Poyautitlán o Poyautlán. Siendo que muchos de estos nombres hacen alusión a un lugar cubierto de niebla. Característico de los lugares montañosos. Aunque en cuanto al nombre Poyautécatl. Hay quienes creen que ese nombre hacía referencia a montañas en lo general. Como lo sería el pico de Orizaba. Montaña que también llegan a llamar Poyautécatl. Pero volviendo a nuestro monte. También en códices ya coloniales. Como en el de tradición acolgua chichimeca. Llamado Códice Xolotl. Se expone una representación pictográfica y alusión histórica del monte sagrado. Donde aparece Nopaltzin. Hijo del mítico caudillo chichimeca Xolotl. Sobre una montaña algo más alta que las demás. La cual es el monte Tlalo. En el Códice Borbónico la montaña se representa cubierta con piel de lagarto. Y como la morada del licor de la tierra. Ahora sobre lo creado por el hombre en su cima. Existe mucho que decir. Por principio de cuentas era un adoratorio como dijimos para pedimento de lluvias. Pero también era un observatorio astronómico o Tetzacualco. Siendo esta estructura la más alta de su época en todo el continente. Incluso más alta que Machu Picchu en Perú. Donde esta tiene una altura de 2.430 metros sobre el nivel del mar. Siendo que la construcción del monte Tlaloc. A más de 4.150 metros sobre el nivel del mar. Es decir, casi duplica la altura de Machu Picchu. Sin embargo, ya con los españoles el templo del monte fue destruido en 1539. Por órdenes de Fray Juan de Sumárraga. Quien decía que en este se efectuaban actos de idolatría. Y seguramente después de su destrucción. En secreto los indígenas seguían realizando ritos en ese lugar. Pero después de su destrucción pasaron más de 300 años para que este comenzara a ser analizado nuevamente. Pues hasta 1880, una comisión de una sociedad de geografía y estadística. Con el fin de estudiar las ruinas antiguas que allí se encontraban. Refirió que los restos representaban una especie de fortaleza. Y que encontraron algunos jeroglíficos que denotaban la época de aquellas construcciones. Así como representaciones de Tlaloc. Y como dijimos, una de sus funciones era ritual. Haya habido o no sacrificios de niños en su cúspide. Pero también en este se efectuaron observaciones y cómputos astronómicos y calendáricos. Los cuales algunos creen que daban inicio a su año por lo menos entre mexicas. A este respecto, y la importancia del templo. Donde se han encontrado evidencia arqueológica desde el 350 después de Cristo. Esto, radica en que fue un importante tesacualco o observatorio astronómico. El cual en la zona no fue el único. Pues se han encontrado otros en el Istasíhuatl y uno más en el Popocatéptil. Y con observatorio, su construcción no fue hecha al azar. Ya que respondía a alinaciones astronómicas con otras montañas a su alrededor. Y con salidas del sol huía otros astros por el oriente a lo largo del año. Siendo que uno de esos fenómenos que mide pasa entre el 7 a 11 de febrero de todos los años. Días en el que el sol puede verse salir sobre las cumbres del pico de Orizaba o Zitlaltepetl y la Malinche. Sobre estos 5 días, cuando sale el sol en estas posiciones. Algunos refieren que serían los días de Montémetl o días vacíos. Periodo de tiempo de 5 días el cual era necesario para ajustar el calendario solar mexica. Integrado de 18 veintenas. Pues sumados estos 5 días de alinaciones se daba el ajuste de 365 días. Así estas observaciones, quienes creen en esta teoría del año nuevo. Ya que existen muchas otras fechas de posibles años mexicas. Refieren que precisamente al pasar esos días. Tenían el 12 de febrero. El cual sería el inicio de un nuevo año mexica. Ahora, otras alineaciones relacionadas con la estructura y el entorno sincundante. Refieren que la larga desvisión de la calzada de acceso aquí vista. Apunta justamente en dirección al cerro del Tepeyacatú. El cerro dedicado a Tonantzitlali. Donde después sería impuesta la Virgen de Guadalupe. Alineación que comprobamos al trazar una línea entre ambos lugares, como vemos aquí. Y en sentido opuesto de esta calzada, pero hacia el oriente. Esta apunta a la Malinche y el pico de Orizaba. Calzada que también al momento de salida del sol por el centro de esta. Marcaría los días de los actuales equinopcios de primavera y otoño. Siendo que posiblemente las esquinas del cuadrado de la estructura. Podrían señalar la salida del sol en los solsticios tanto de invierno como de verano. Aspectos de alineación que los tenemos a pesar de lo poco que sobrevivió de la estructura original. Siendo que seguramente las estructuras intactas medían muchas cosas más en el horizonte. Pero obviamente, al ya no existir, no sabremos que otras mediciones les permitía realizar. Y otro ejemplo que aún se observa en su cúspide ocurre cerca del 12 de febrero. Fenómeno de luz y sombras llamado montaña fantasma. Como dijimos, frente al monte Tlaloc están las montañas de la Malinche en Tlaxcala, el pico de Orizaba y la Sierra Negra en Veracruz. Estas tres estructuras monumentales aparentemente se unen y conforman una sola, viéndolas de izquierda a derecha sobre el horizonte. Pues al salir el sol en las fechas precitadas, el sol oculta sus cúspides. Y pareciera que es una sola por el oriente. Pero además, la proyección del sol saliendo a sus espaldas, genera obviamente en el lado poniente, hacia donde está Texcoco, una sombra enorme. La cual parecería que es la sombra de una sola montaña. Obviamente, la sombra la generan estas estructuras montañosas junto con el monte Tlaloc. Y esa sombra que parece generada por una sola montaña, es llamada montaña fantasma. Siendo que en el resto del año no se genera ese fenómeno. Desgraciadamente, como el monte Tlaloc, por su no tan fácil acceso, no está protegido como otras zonas arqueológicas. Lo cual incluso ha provocado incendios presuntamente generados intencionalmente, como el ocurrido hace algunos años. También fenómenos como el de la montaña fantasma, últimamente está provocando que más frecuentemente genere una invasión de cientos de personas, sobre todo en los últimos años. Y obviamente, mucha de esta gente, además de la basura que genera, pone en riesgo tanto los vestigios que sobreviven, como las plantas que crecen a esas alturas. Como el arbusto enebro que vive hasta 400 años, y que se da solo en la media y alta montaña. Y sí, aún en día, hay quienes van a hacer pedimentos de lluvia y dejan ofrendas. Ofrendas ya de esta época. Pero recordando lo narrado en las crónicas para pedimentos de lluvias. Pero como vemos, existen más simbolismos en este Tlalocan. Pues algunos creen también que este observatorio fungía como puesto de vigilancia, donde los mexicas observaban los movimientos de sus sacérrimos rivales, los tlaxcaltecas. Por todo lo anterior, tenemos una montaña exclusivamente dedicada a Tlaloc. La cual tal vez también era representada claro, ya de forma artificial por los mexicas, en este lado del Templo Mayor de Tenochtitlán. Montaña que entrañaba simbolismos rituales, astronómicos y quizás hasta militares. Todos ellos relacionados íntimamente con el licor de la Tierra.